Una de las noticias del día tiene que ver con la posible inhabilidad que tendría el ex senador Gustavo Olívar para ser candidato a la alcaldía de Bogotá. La persona que demandó esa posibilidad, esa candidatura, es Juanita Cataño. Ella es comunicadora, especialista en gestión pública, nos atiende a esta hora desde la ciudad de Cali. Doctora Cataño, bienvenida, gracias por estar en Noticias Caracol. Eduardo, buenos días. Bueno, ¿cuáles son los argumentos? ¿Por qué estaría inhabilitado el ex senador Gustavo Olívar para ser candidato a la alcaldía de Bogotá? Bueno, el senador presenta su renuncia el 31 de diciembre de forma express y la mesa directiva, de esta misma forma express, emite la resolución sin cumplir el procedimiento administrativo de publicidad que exige esta resolución. Y es la publicación, bien sea en la Gaceta del Congreso o a través de un edicto. Dado que el 31 de diciembre, además que fue sábado, nadie en el Congreso está trabajando, pues no se llevó a cabo este procedimiento administrativo, lo cual incurriría en una incompatibilidad al momento de ser elegido en caso tal y de posesionarse el 1 de enero. Por eso, revisando todo su proceso de renuncia, llegué a la conclusión y decidí tomar acciones jurídicas para emprender la solicitud de revocatoria entre el Consejo Nacional Electoral, quien ya me abocó conocimiento y adicionalmente ya decretó unas pruebas para que dentro de tres días el ex senador pueda defenderse como está en todo su derecho. Sí, las elecciones van a ser el próximo 28 de octubre, si bien le entiendo, señora Cataño, el 29 de octubre, corrijo, ¿él tuvo que haber renunciado antes del 29 de octubre del año 2022 para poder aspirar? Hago una precisión. La solicitud de revocatoria, más que por el tiempo de su renuncia, es básicamente porque la resolución dice comuníquese, públíquese y cúmplase. Y este procedimiento, que además es un procedimiento de ley de publicidad ante actos jurídicos, no se llevó a cabo. La sustentación de la demanda se hace con base a toda la ley quinta y, por supuesto, a la ley de publicidad de todos los decretos, resoluciones que se han emitidas por parte del Congreso o haberse publicado en la Gaceta, que no se llevó a cabo como cuando sí fueron posesionados después del 20 de julio. La publicación en la Gaceta, esa podría ser la dificultad, es la comunicadora Juanita Cataño a esta hora en Noticias Caracol. Y para responder, evidentemente, a esta solicitud, a esta denuncia que se ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral, saludamos precisamente al candidato a la alcaldía, al señor Gustavo Bolívar. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Y qué responde usted ante esta denuncia que se ha presentado ante el órgano electoral? Bueno, en segundos vamos a regresar con el senador Gustavo Bolívar. Lo cierto es que, revisando la legislación, hay una norma, la ley 136 de 1994, que en su artículo 95 establece que efectivamente podría ser una inhabilidad el hecho de que un candidato no haya renunciado por lo menos 12 meses antes del día de las elecciones. Como hemos venido diciendo, serán el próximo 29 de octubre. Esto querría decir que eventualmente por ese lado también podría haber algún tipo de inhabilidad. ¿Qué responder a esta situación, candidato Bolívar? Gracias por estar en Noticias Caracol. Sí, muy buenos días a todos los televidentes y a ustedes. Pues bueno, cuando uno se somete a una candidatura y esta representa algún peligro para algunas personas en el sentido de las posibilidades que tenemos de ganar, pues aparecen todo este tipo de ataques. Este particularmente no tiene un fundamento porque el candidato cumple con su deber de renunciar en el término que la ley le exige, en este caso un año antes de la posesión. Y uno no puede depender de terceros para que se cumplan todos los requisitos. Es decir, si la mesa directiva, esto sería un precedente nefasto, si una mesa directiva quiere bloquear a un candidato X en el futuro, voy a poner un ejemplo, si hoy una mesa directiva es de izquierda completamente y resulta que un candidato de derecha renuncia en su término de ley y ellos no quieren que se presente o obstaculizar su presentación, entonces no hacen la publicación en la Gaceta Oficial. Y eso no puede ser así. Yo cumplí con mi deber de renunciar. Ya es un problema de la mesa directiva si no lo ha publicado. La explicación que me dan en la Secretaría es que la Secretaría sí publicó en su boletín especial de la Secretaría del Senado, pero que en la Gaceta hay un rezago en las publicaciones porque estábamos en un receso legislativo. Recuerden que el Congreso de la República empieza a legislar a partir de marzo. Mi renuncia se presentó el 31 de diciembre y en esos tres meses no se trabaja, según la explicación que me dan, pero de todas maneras será el Consejo Nacional Electoral que tome la última palabra y decida sobre el caso. Sí, hay una diferencia, candidato Bolívar, porque una cosa es un año antes de la fecha de posesión, que eventualmente sería el primero de enero, y una diferente es el día de la elección. La ley 136 del 94, en su artículo 95, dice que estaría inhabilitada aquella persona que ya no haya renunciado 12 meses antes o por lo menos 12 meses antes del día de la elección, es decir, estaríamos hablando del 28 de octubre. ¿En ese caso podría usted estar inhabilitado? Bueno, ese caso también ya está resuelto por la Corte porque se considera esa inhabilidad que usted lee para servidores públicos o para ordenadores del gasto. Y también la Corte ya se ha manifestado y el servicio civil en el sentido de que los congresistas no somos funcionarios públicos ni somos ordenadores del gasto. Nosotros somos funcionarios legislativos y sobre eso ya hay jurisprudencia bastante también. Sí, sí, lo pregunto es porque, mire, el artículo, y se lo quiero leer textualmente, dice quien dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar en el respectivo municipio o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal haya intervenido como ordenador del gasto, que es esta parte que usted está mencionando. Pero fíjese que sí menciona que quien haya sido empleado público podría tener esa inhabilidad. Sí, sí, claro que sí. Sí, como te digo, ya hay bastante jurisprudencia. De hecho, ha habido demandas similares en el pasado. Si no estoy mal, puedo cometer una equivocación. El gobernador actual de Cundinamarca tenía la misma condición o uno de estos gobernadores anteriores, pero ha habido más candidatos que... Bueno, perdimos la comunicación con el candidato Gustavo Bolívar, básicamente planteando que ya hay jurisprudencia relacionada con ese asunto, que ya se ha resuelto, y ahora será el Consejo Nacional Electoral que en el marco de su investigación tendrá que definir si eventualmente estaría inhabilitado el candidato Gustavo.